¡Oh! ¡Esta es la historia! ¡La historia! ¡Esta es la historia! ¡La historia! ¡Kreza, toma la llave! ¡Abre la puerta! ¡Priende la vela! ¡Sirva la chicha! ¡Tiende la cama! ¡Qué hay de cuchita, qué hay de cuchita, qué hay de dolores! ¡C лож ce, com os, com os, com os son mis amores! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.